desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares todo listo mis amigos para la segunda competencia de la tarde, es un reclamo de 6.250 dólares para caballos de 3 y más años de edad, ya tenemos un ganador en la tarde, ganó Love for World la primera competencia, vamos a ver que sucede en esta segunda carrera, corre la primera línea del Power Ranking, el 1 Bronze Gap solamente por cuadrar Cactan Key, atención el juez atento segundos apenas arrancan los competidores la alargada es bastante pareja con la excepción del 5, Toy Your Health que es muy movido por Richard Mitchell para meterse en el lote, viene rápidamente Taken to Shore por la parte central de la cancha a tomar la punta, ataca por dentro Bronze Gap y por fuera el ejemplar Spine Cycle que se van a luchar en el segundo lugar, en el cuarto viene apareciendo Cactan Key, más atrás aparece el número 3 el ejemplar Moonlight Bandit junto al número 7 el Ciclón, luego viene apareciendo Sheik Thunder y se quedó Toy Your Health en la última colocación, el 4 Taken to Shore, se va a la punta en 22 4, parcial sumamente violento de carrera, en el segundo lo pelean Spine Cycle y el número 1 Bronze Gap, el cuarto lejos a unos 10 cuerpos viene apareciendo el número 3 Moonlight Bandit, peleando también esa posición por la parte central de la cancha con el Ciclón hace lo propio, por la parte central el número 8, el ejemplar Cactan Key, después Sheik Thunder y continúa Toy Your Health en la última colocación está en punta, el 4 Taken to Shore, Spine Cycle está en la segunda colocación Sayas mirando para atrás, buscando a Tyler Gafalione que está tercero, el Ciclón está cuarto en 46-1, el parcial para los 800 metros desde el fondo trata de meterse el Cactan Key en la pelea con el ejemplar Sheik Thunder este viene duro, pasando al quinto lugar por la parte central se viene quedando el ejemplar Moonlight Bandit, lejos el 8, Cactan Key pasó a la punta, Spine Cycle, de allá viene Bronze Gap por la parte central y Sheik Thunder Corre mucho por la parte externa contra los punteros Bronze Gap está desplazando Sheik Thunder por la parte central se le viene encima pero trata de despegar ahora el número 1 Bronze Gap en 71-4 el parcial para los 6 furlones está en punta Bronze Gap, Sheik Thunder por la parte central está a medio cuerpo cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart Sheik Thunder por fuera Bronze Gap por la parte interior de la cancha Sheik Thunder por la parte externa está desplazando se viene a la punta Bronze Gap quedó en el segundo puesto se escapa el 2 Sheik Thunder con acto berrigo trata de volver el 1 Bronze Gap pero tarde les gana el 2 Sheik Thunder el de Ángel Quirós ganó Sheik Thunder número 12 segundo Bronze Gap tercero el ciclón cuarto para Torjuhel quinto Spine Cycle después Captain King en los últimos lugares con el ejemplar Taking to Shore el ciclón lo que se trata desapareza por el siguiente ? la la